¡Woooh! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y el otro día me pude ver esta película Volando Juntos, una película del año pasado dirigida por Nicolas Varnier. Todo esto ha sido gracias al blog de críticas sin spoilers que me consiguió el pase de prensa. Me dijeron, oye, ¿te apetece escribir una crítica? Y dije, coño, sí, de puta madre. Os dejo ahí abajo en la caja el enlace para que podáis ver este blog donde escriben críticas de opiniones de películas, también hacen análisis de DVDs y Blu-rays con un huevazo de fotos y también hay por ahí un pequeño blog de literatura donde también hacen análisis de algún que otro libro. Os va a gustar mucho. Y, bueno, esta película. Fui virgen al cine. No quise leerme nada de nada. Pero dije, venga, lo que me echen. A ver qué tal. Pues me ha gustado. Me ha gustado. La peli no está nada mal. Es un drama basado en hechos reales. Esta es la historia de un científico que está especializado en gansos salvajes que su cometido es básicamente criarlos desde que nacen para luego que cojan confianza en él y les pueda ayudar a migrar al norte para así poder impedir su extinción. Que son, al ser gansos salvajes, pues son, al parecer, que yo no lo sabía, que son animales que están en peligro de extinción. Y, bueno, pues, la historia está basada en hechos reales. Como ya he dicho, creo que ya lo he dicho. No lo he dicho. Bueno, pues ya está. Lo digo. Está basada en hechos reales. Y esta persona, Christian, es real, es un científico real. Lo único que han hecho es cambiarle el apellido. Y en esta película está interpretado por John Paul Woof, que es un cómico que también ha hecho drama, que ha hecho películas como Largo Domingo de Noviazgo, también esta peli de coña que se llama Cabernícola, o también salen Adele y El misterio de la momia. Es un tío con una cara ahí que dices tú, le reconoces enseguida, en cuanto le veas en otras películas. Y, bueno, pues, en esta historia meten dos puntos de vista. El punto de vista de él, que es un científico que ama la naturaleza y quiere salvar a estos animales, y el punto de vista, más o menos, del público, creo que sí, básicamente, del público, desde su hijo, un preadolescente, que está enganchadísimo a los videojuegos, y que un día le dice a su madre, vas a tener que quedarte con tu padre, porque yo no puedo estar contigo en esos días que, no sé si era por trabajo, porque si tenía que ir, que hace un huevo que la he visto, y dice, ay, no, mamá, no quiero estar con él, que es que es muy aburrido, ya sabéis eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues, se acaba encontrando en una cabaña en mitad de la nada, sin wifi, sin absolutamente nada que pueda hacer él de lo que le gusta, totalmente desconectado de las tecnologías, ¡oh, pobrecito! Pero de repente encuentra este nuevo mundillo que tiene su padre, criar gansos salvajes. Y le empieza a interesar. Y ahí lo dejo. No voy a contaros absolutamente nada más. La peli está muy bien hecha. No me extraña porque su director dirigió documentales. Esta es de las pocas películas que ha hecho, pero está más especializado en documentales sobre la naturaleza. Y es que se nota mazo. En la fotografía, en las imágenes, cómo graba los planos... Y encima también, el director de fotografía de esta película es colega suya, y van trabajando desde hace bastante tiempo, pues normal que le salga una película cuya fotografía es prácticamente maravillosa. Por decirlo así. La historia... No es la hostia, pero entretiene. Y es una película que yo consideraría para toda la familia. Deberíais verla todos juntitos ahí en el sofá, en plan... Bueno, mejor en el cine, ¿no? Así ya le damos de comer un poquito más al director y a la productora, sobre todo. Y... A mí me moló mucho porque es una historia que te hace salir del cine contentico y encima de decirme... Ojo, es que esta peli me ha enseñado cosas, chicos, es que cuando entré en el cine no sabía, pero ya sí las sé. Y a mí eso me gusta mucho en las películas. No me gustan esos dramas donde sales del cine y diciendo que siempre lo de... Moraleja, la vida es una mierda, todo es una mierda. Esas pelis no me enseñan nada. Y esta me ha enseñado cosas. Y eso es lo que me gusta. Quizás si alguno lee la sinopsis de la película puede que diga ¡Hostia! Esta peli ya la he visto. Hay una peli del 97 que se llama Volando Libre. Que va un poquitín de lo mismo con Anna Packing y Jeff Daniels. Sí y no. Sí y no. Yo no he visto Volando Libre, pero es que te ves el tráiler y es de esas películas que te la cuentan toda. Que por cierto, hablando de tráilers, ¡No veáis el tráiler de esta peli! ¡Te la cuentan entera! ¡Entera! Yo no vi el tráiler. Pues yo sabía que me la iban a colar. O sea, sí que no me vi el tráiler. Y cuando me vi la peli me vi el tráiler y dije pero si van con todo el 75% de la peli que ¿andé van? ¡Andé van! Pero bueno, ¡Olvidaos! No os veáis el tráiler. Le veis la sinopsis y ya está. Que la sinopsis no spoilea nada. Depende de si es muy larga, ¿no? Si es muy cortita, no te cuentan nada. Pero si es el tráiler, ¡La mierda la película! Pero bueno, tiene similitudes. No voy a decir que no. O sea, tiene cosas muy, muy parecidas. Pero no penséis en eso. No penséis en eso porque yo tenía un poquito y del ronrona y la mosca detrás de la oreja. Pero no penséis en eso. Disfrutad de la película porque va a gustaros mucho. Y a lo mejor os da ganas de viajar un poquito más con toda la familia, ¿eh? Y nada, yo espero que dure mucho en cines. Espero que no dure poquísimo. Espero que cuando ya suba esta crítica siga en los cines porque si no, menuda mierda. Y nada, bueno, si no, ya saldrá en DVD y Blu-ray y espero que tenga buenos extras. Sobre todo un larguísimo making of como le gusta hacer a los franceses. Pero bueno. Ah, y también os dejo ahí abajo la crítica que le escribí en el blog. Blu-g, blu-g, en el blog, sí, en el blog. En el blog escribí la crítica, sí. Pero bueno, ahí abajo la dejo por si queréis leerla. Y bueno, ¿te ha gustado este vídeo? Dale a me gusta, suscríbete a mi canal si quieres ver más libros así, sí, totalmente. Y bueno, si habéis visto la película, bueno, pues dejad un comentario sobre qué os ha parecido o si la vais a ver próximamente. Ahí está, el sitio de sobra va a escribir. Y bueno, aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo. Crítica lo que vaya surgiendo. ¡A negro!